Llevo tiempo queriendo un corrido que hablé de mi tierra pro Michoacán Que funcione mi pueblo querido señores yo soy de mero a patzingar Me divierto gastando dinero y mis buenos compas no podrían faltar Con el morro, el repo y el burro también con mi compa alias Shecomán Borrachera segura esta noche otra amanecida pues hay que topar Sirvan remi y unas del dieciocho y un puño de viejas para completar A mi me apodan el Colorado yo soy Michoacano y me quiero empedar El carrichi pa' todos mis compas soy de los Andrade puro a patzingar Y un saludo a mi compa Alberto Morales de puro piedra verde Michoacán Me gusta siempre andar en la lumbre ya lo he demostrado no me sé rajar He pasado por altas y bajas la vida da vueltas pero es muy normal En el verso anterior que compuse mencionaba un gallo que es a todo dar No alcancé a terminar el corrido cuando me informaron todo andaba mal Ahora ya se encuentra tras las rejas pero aquí en la libre nada va a cambiar Y seguimos puro pa' adelante pues él desde adentro nos tiene que guiar Quiero enviar un saludo a mi padre con mucho cariño lo he de recordar Se llamaba don Manuel Andrade ya no está conmigo se fue a descansar A mi me apodan el Colorado yo soy Michoacano y me quiero empedar El carrichi pa' todos mis compas soy de los Andrade puro a patzingar ¡Gracias!